Nos dejaron donde esta una maquina por ahí, que cabañas, la bulera, ay cabrón, la bulera, ay va a estar bueno para acá, cuando te pasan las curvitas hace una pañadita y luego lo van cuenta. Ya tenemos él. ¡Ay ja! El río, ya, ya nos quedamos o qué? Se te ché. ¡Aaah! Es por nuestra canción. ¡Ah! Hay que revisarla. Digan que... Cuándo se lo... Hubo un canto entre el feroz que le arrancaron. Está lejos de... Esto si está cabrón. Y acá... Imagínense. Tienes de aquel lado y tienes de ese lado. Está saliendo ahí. Es nada más. Hugo, más, 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 más. Para acá, para acá. Todo lo que pueda, Simón. Hay derecho porque si no los van a desvalar. Dale. Échale, échale. Échale, échale, cabrón. Uy. Medio acá. Uy. 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 Se puede pegar más, más. Aguase. Échale, 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 échale. Ay, cabrón. Uy. Ey, ni la va a pasar. Uy. vamos a ver ahorita a ver como andan todos hasta ahorita como andamos todos los ríos los grabaste si lo pusiste vamos a ver ahorita como andan de mojados oye te mojaste se ve como un video ay no mames chingatu 20 no mames wey mira se ve como video ay alrededor ahorita como las 10 de la noche aquí andamos este casi casi llegando tuvimos una una falla pero ya andamos casi llegando a ver como andamos ya casi llegando que es el show ya andamos casi llegando nada más nos falta un obstáculo que creo que es uno de los más pesados pero si no nos entretenemos mucho ahí creo que vamos a llegar pronto y aunque nos entretengamos no importa ya ya es tarde chinga su 20 si si ya es tarde que dijiste peor cosa que lo que puede pasar lo peor que pueda pasar es que nos quedemos a dormir hasta que amanezca para que vean donde andamos ay wey se logra no se logra a ver que chau si wey ¡Hala! ¡Tiene el derecho! ¡Bien! ¡Gracias por el medio, ya agarra por el medio! ¡Tiene el derecho, ya agarra por el medio! ¡Este es el de Aguasakel! ¡Que le pongan 4x4 lento! ¡Tiene el derecho! ¡Tiene el derecho! ¡Tiene el derecho! eso aguas por aquí también todavía no terminamos aguas, aguas ay cabrón así más estoy emocionado aguas ahí esta cosa como si nada son otro pedo que peligro y que nada como si nada son otros pedo acárgate allá al centro allá de ese lado en el centro en el centro en el centro en el centro No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no hay cabrón ahí vamos uno por uno inolvidable la mera verdad no mames no no prende abajo querido querido no 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 le pinta hacia arriba en el quinto en el quinto en el quinto querido querido oh mames como si nada vamos dale dale arriba ahí échale 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 ahí vamos ahí va Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Es que lo que tanto es que no pegue nomás, lo demás no le hace que patine, pero no. Mira güey, si le hace poquito de la dirección para allá, aquí ya no está haciendo toque. Ahí güey. Muy poquito para allá. Ahí está, ahí está güey. No, pero es que acá está bien nada. No, pero ya subiéndole antes atrás, no pega, güey, ya no pega. Aquí ya no va a pegar. Hugo, ¿nos le subimos de aquí al lado? Dale, dale, dale. No, 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 no. Ahí va, ahí va. ahí va eh, una, dos, tres vamos, casi casi una, dos, tres una, dos, tres una, dos, tres ya casi, ya casi ya casi, ya casi a ver, no me lo den solo no chiquito ahí va, ahí va, ahí va, casi una, dos, tres ahí va, ahí va, ahí va una, dos ahí va eh, una, otra dos, tres ahí está, ahí está bien ahí va, ahí va 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 ¡Muchas gracias! Más, 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 más Más, más, Hugo, más Sí, sí Dale, dale, dale Más, más, pégate, ¿para qué lado? Simón, Simón Dale, 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 ya, saliste, espérale Llamando llantas Ahí vas bien, coño, ahí vas bien, ahí vas bien Eso, eso, que queme, pero no jala Ay, hijo de mar Ahí vas Ay, este es otro pedo Bueno, que querían no irse por la carretera Que querían algo extremo Vamos a ver que Se fue, ahí está la luz Ay cabrón, pinche Es que grande Ya valió Ya estamos buscando de comer Dale para acá poquito Para que te subas al árbol Dale derecho Recicito que no tores Dale, dale, dale De ese lado vaya Ay hijo ¿Dónde? Ay hijo Do it, do it, do it Vamos a ver acá Donde vienen los cabrones Ay hijo Que nada, ven nomás No va a estar ahí el show Va para abajo Echate para acá Echate para este lado A este lado Dale, un poquito menos Dale, ahí derecho Ahí derecho, dale, dale Dale Un poquito para allá Ahí así derecho, dale Vamos Ya cayó Dale, dale Dale Cuidado las piedras Vamos 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 ¡Jale, dale! ¡Quedito, quedito, quedito! ¡Calmado! ¡Ay, cabrón! ¡Está como si nada! ¡Bájate! ¡No mames! ¡Mira, tres llantas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Está armado! ¡Oh, cabrón! ¡La mera neta! ¡Mi respeto para estos cabrón! ¡Qué carajos! ¡Wow! ¡Está armado! ¡Yá! ¡Ey, cabrón! ¡Es da miedo! ¡De un lado y del otro! ¡Puedo poner el chenón choper! ¡Ay, güey! ¡Ey! ¡Wow, wow, wow! ¿está bien? no, 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 no ya andamos ay wey ah ay wey así o más chingón pero si se da por allá por qué lado ya 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 empezó lo bueno apenas va a empezar lo bueno que si ya termino no es Disneyland aquí se cambia de un día al otro ya se quedó alguien llegó hasta ahí nada más se han de haber quedado y alguien llegó y vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver mira pensamos que se cayó todo pero no hay problema no hay show pues y aquí aquí no hay nada jajaja 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 la 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 Eres nomás con todo y lago Chingazú Wow F*** Chingazú F*** 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Vean nomás donde no sé cómo pasaron la cosa que esta cosa ya se puso extremo, cabrón. estoy caminando cabrón como andan ya casi llegamos ya nomas nos andan 3 horas esta ruta de mascota aquí cuantas horas 3 horas aproximadamente hey Hugo esto era lo máximo ya lo máximo de extremo hey ya no sabemos hay que ver caminos y gente hay que ver ¡Suscríbete al canal! 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 y como se amanece aquí en la puerto vallante agua venimos ahora sí a echar una comidita antes de llegar a Aranda Salisco vamos a ver este restaurante las cazuelas vamos a checar este lugar para ver qué rollo miren nomás lo riquísimo de las tortillas hechas a mano como van a empezar aquí el día en apurados todos aquí hasta Dubai lo que nos llegó un rico puro jugo de riel con licuadas de tachuelas ¿puro qué? jugo de riel con licuadas de tachuelas miren nomás acá vamos a ver miren con lo que llegamos arroz con leche pero que más hay? pero que más hay? camote y por qué no quisieron? pero lo que puedes hablar es que es camote en barras de calabaza y así no me gusta voy a echarme un camote que este quiere camote si no 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 miren eh cuando andan aquí tortillas hechas a mano uuuh que rica miren nomás la verdad que está muy rico la comida está este está rico eh por si vienen para acá la verdad que vale la pena eh vale la pena el restaurante es decir ese es el hombre que nos mantuvo a salvo eh si no fuera por ello pienso que anduviera bien un cheloco a ver ya terminamos o que? claro que si me gusto el grupo porque tuvieron mucha paciencia y todos lo pudieron hacer con cautela no se desesperaron camino demasiado demasiado este malo ya después de tantas aguas y logramos pasar pero tanta lluvia pero ya estamos saliendo de Vallarta y vamos rumbo a Arandas a ver como nos va en el camino ahora de carretera hey y otra vez muchísimas gracias eh la verdad que nos mantuviste y si es adobera queso chico panela jocoque oye entonces que es esto? oh licor de café si a ver pues hay que probarlo que no 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 que no